hola chicos bueno vamos a jugar una partida estaba viendo una película va estoy viendo una peli estoy viendo una película que se llama calabozos y dragones es entretenida pero nada es entretenida y nada más tiene algunos efectos especiales que es un poco graciosa pero bueno es comedia por eso pero nada no sé si la vieron o no se trata de aventura nada más que nada y nada eso voy por la mitad igual porque dura un montón la película pero nada ah mira bueno parece que voy a tener suerte esta vez voy a poner esto voy a esperar tengo que tirar esa torre y voy a hacer esto voy a tirar esto acá muy bien bueno entonces voy a poner esto acá y voy a poner esta acá y voy a con este voy con este me va a tirar la torre me va a tirar la torre ay mira justo me tiró la torre listo gané muy bien muy bien pensé que iba a perder pero no así que nada saludos nos vemos chicos que no así que no y y y y y y y y y